Hola, hola amiguitas, amiguitas, bienvenidos a un nuevo video, Manuela on Family, y si vamos a enseñaros una rutina de mañana, y a ver quién se le mata con más mala cara, a ver quién es como tú dijiste en el otro video, uy pues serás tú porque yo, mi mamá, y ahora lo vamos a ver, vale o no, bueno, para que tú lo sepas, vamos a ver un trocito, no un trocito no, vamos a dejar el video entero, el video entero, vale o no, venga, con que no te vaya ni a más, venga, hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro! ¡Ya! ¡No te quito! ¡Suscríbete al canal! 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 Y un casquillo. ¿Están buenos los casquillos? Sí, es bueno. No, no hace falta que te los lima usted. Porque te los está comiendo. Y yo, venga, pego. Me los pego y no sé lo que vamos a hacer. ¿Te ha gustado el video de cómo nos hemos levantado? Vamos, que yo me ha levantado mejor que tú. Me voy a decir lo que no, que yo me ha levantado mejor que tú. Aquí está la prueba y ya ustedes deciden. Deciden quién quieren. Chicos, ponen una cara. Ponen una cara con un emoji de corazón. Los ojitos de corazones. Si os ha parecido que yo la he hecho bien. Y ponen el de la Mari. Con... Sacar la lengua. Y la he hecho mejor. Pues nada. Pues vamos despediendo. Bueno chicos, si os ha gustado mi video. Darme a like. Suscríbete a mi canal. Comentar. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!